Ya no es decana Ya no es decana Alipo yesú Ya no es decana Alipo yesú Tu kiwa na malengo Tu aso ngambele Tu kiwa na shaba Tu aso ngambele Tu kiwa na malengo Tu aso ngambele Tu kiwa na shaba Ya no es decana Ya no es decana Alipo yesú Ya no es decana Tu ayaweza Mambo Mambo yote Kazika Ya no es decana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.